La música es el arte de la comunicación entre las personas a través del mundo de las emociones donde cada uno de nosotros pasa a ser hermano del que está cerca y también del que está lejos a través de los sonidos musicales y de las expresiones musicales de todas las etnias, países y continentes. Para mí en lo personal es como el aire que respiro. Si yo no toco el piano todos los días no me siento bien.